Mi gente en Aroba Team Dice New Life, vamos para la calle con la verdad. Hay unas entrevistas que están diciendo que soy indisciplinado, irresponsable. Ven acá, Yandel. ¿Cuándo usted me compró una casa a mí? ¿Cuándo? Ah, deja estar joncando de jefe cuando usted no paga. Eso es todo. Yo tengo que comer. Tengo que irme. Nunca voy a llegarle si no me paga. Y sí, trabajé en muchos restaurantes. Saludo a todos los que se buscan el pan de cada día trabajando decentemente. Pero usted me conoció a mí en el estudio de Dieguasi, en Cuamo. Y la verdad, no hay que tirarte. Ya las melodías están en la calle. Hay una melodía por ahí que se llama Nunca existió tal sobreviviente. No tengo que tirarte. No estés buscando vaqueo por el otro lado. Cuando aquel está buscando el FBI. Vamos con la verdad para la calle. Bienvenidos a Tony Dice Records. Vengo con una melodía para la calle. Aguanten a contestarlos a ustedes. No tengo necesidad de venderla. Mis abogados están tratando de que no se les bloqueen las canciones, las ventas de Tony Dice Records. Pero voy por ahí con mucha paciencia, con mucha calma. Pero hoy está bueno ya. Es bueno que sepan la verdad, mi gente. Gracias, la melodía va para la calle. Gracias.